Hola que tal amigos, amigas, voy a estar haciendo un arreglo navideño, aquí les enseño mi escenario, todas las cosas que tengo para hacerlo y voy a utilizar este hermoso venado, este hermoso venado navideño que lo tenía ahí sin darle uso, porque son macetas de porcelana que pueden quebrarse fácilmente y no, yo no tengo mucha práctica haciendo arreglos, vamos a ver como me sale y lo voy a hacer fuera de cámara y solo se los voy a presentar cuando ya esté hecho, bueno, porque quiero que sea un corto video para no agarrar mucho tiempo saludos amigos, aquí está mi arreglo ya terminado, se los muestro y quiero decirles que a este reto para hacer este arreglo navideño me invito el canal de mi amiga Lizzy, el mundo de Lizzy y el canal de mi amigo César Río Frío, los invito a que vayan a pasar a ver estos canales, tienen muy buen contenido y vamonos con este arreglo que hice fuera de cámara y ya está bueno pues aquí les presento este venado ya cargado de plantas, miren este tiene suculenta, tiene un pinito limón bien hermoso, este bueno aquí tiene un angelito de navidad que dice este oso, está muy hermoso el arbolito, por aquí tenemos este bello filodendron que acabé de hacerle un trasplante que lo desdraje de su planta original bueno pues tenemos este hermoso angelito que miren tiene alitas, es navideño, tiene los colores de la navidad, es una monita con sus trenzas, miren que belleza, que hermosura, que lindos colores y aquí tenemos esta palita que dice amor y tiene una mariposita, es este un adorno también, pero lo más principal que tenemos aquí es a este venado este cargando a todo, a todas estas plantas suculentas incluyendo este pino limón, miren este, pues espero que les guste amigas y amigos, este miren el venado pues está aportando un moño rojo miren aquí tenemos a este colibrí, también tiene lindos colores navideños, fue un regalo de mi esposo que él me hizo es un colibrí este, tejido de, tejido de perlitas, pues a mí me encantan los colibrís y pues nada, el venado tiene unas suculentas las cuales ya se me están etiolando, ya se están poniendo raritas aquí adentro, pero bueno, todavía sirven miren aquí tengo esta linda bisnaga que espero que no se me vaya a caer porque está bien en la orilla, ni me había dado cuenta ay, ay, ay ay, 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 amigas, no se me vaya a caer esto, miren aquí está este que es, este parece una ardita, es un osito aquí tiene su casita este, está aportando esta bisnaga bueno, yo los quise poner todos aquí juntos, pero la verdad es que no caben aquí en este escenario tan pequeño y bueno, pues lo más importante es el arreglo este del venado Miren, ahí le puse una mariposa Lo arreglé fuera de cámara Yo no soy muy, este Haciendo arreglos, este, yo no Yo no soy muy, este ¿Cómo decirles? Para hacer inventos, para hacer arreglos, no No se me prende mucho el foco, a veces Pero aquí estoy Con este arreglo que espero que les guste Amiga Lizzy, mando un saludo, amigo César Río Frío, este, que también me invitaron Este, ellos Me hicieron la invitación y pues se los agradezco Y bueno, pues aquí un saludo para todos, felices fiestas Para toda la comunidad de este canal Para todos los que ven estos videos Para toda la gente hermosa La comunidad hermosa que está aquí Apoyando este canal Bueno, felices fiestas para todos Muchas gracias Muchas gracias a todos, amigos y amigas Por sus excelentes comentarios, por su apoyo Por todo ese cariño que me brindan Y pues aquí este Aquí está este arreglo, espero que les guste El angelito este, miren Este, está adornando aquí El panorama Esta palita también, este Es ornamental Y bueno, pues este, yo este, este reto Lo dejo abierto para que lo haga el que desee El que desee que se aviente De todos los que ven mis videos Y si alguien por ahí se encuentra este video Y no se ha suscrito Pues le hago la invitación a que se suscriba Y bueno, pues Así quedó Espero que les guste Ahora sí les doy una vista panorámica De todo lo que hay aquí Y bueno, pues este Saludos a todos Bendiciones, que tengan un excelente día Y chao, chao, adiós Y chao, 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 chao Y chao, 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 chao Chao